Música Esas son las del año, seguidos los de espacial En las fiestas de octubre, una banda han de jalar Con una pistola fajada y un cuerno por seguridad Música Con canciones para pistear, en sus fiestas nada falta Se los puedo asegurar Música Y ahí quiero mandar un cordial saludo Para mi compa Nacho, Jorge y Pipora Y toda mi raza michoacana Música Música Con cervezas y con bucanas, con cartones para pistear Dinero es lo que le sobra, tiene nena hasta pa' ventar Música No se ve ni cuanto a fe, ni por la ruana michoacán Pa' festejar navidad, y que nos toque una banda Pa' cantarle a mi raza, y que siga la parranda Música Música Soy el ruido de motores, de la H&N y la RAM Son los vales michoacanos, ya se van a retirar Se van para el extranjero, otro rato a trabajar Música Música Música